Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que anden muy pero muy bien Y bueno, yo me encuentro aquí en la Plaza de la Madre, en mi ciudad En la ciudad de Clorinda, Formosa Y bueno, les voy a regalar este pequeño enganchado de los temas que suenan así de esta manera Música Corumpia la faja brava, amarillo el chororón Hasta el pecho colorado parece haber madrugado Despertando el albordón Y al mojarse el poema con el rocío de la aurora Con absoluto el canao en la lacuna, doctora Música 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 Espero les haya gustado y los quiero mucho Música Música Música